¿Cómo están queridísimos Chroma Players? Bienvenidos nuevamente al canal y a otro lunes de noticias. Antes de empezar pues con todo esto quería decirles que bueno, si escuchan por ahí algún ruido, algo un poco extraño, primero es porque está lloviendo y segundo porque es feriado aquí en Ecuador. Y como saben, bueno, va a empezar el feriado, todo es fin de semana, entonces pues va a haber ahí ruido, tal vez movimiento, alguna cosa, pero pues nada, creo que les incomode tanto y si les incomoda pues de verdad, disculpa. Esta semana ha habido bastantes noticias, bastantes trailers, sobre todo con lo que pasó con el Super Bowl y mil y un cosas, así que pues bueno, creo que nada más, mi nombre es Darío Franco por si no lo sabían, por si son nuevos o algo, y bueno, empezamos. Como les venía diciendo la semana pasada, se estrenó el trailer del spin-off de Han Solo y además, estos posters e imágenes de la película, adicional a esto, los creadores de la adaptación televisiva de Game of Thrones, Daniel Weiss y David Benioff, serán los guionistas y directores de la nueva saga de Star Wars, que no tendrá nada que ver con Luke Skywalker. Que imposible, la famosa serie animada de Disney tendrá su película en live action, que posiblemente será transmitida por el mismo canal Disney Channel. Los detalles por ahora son pocos y el casting para elegir a los actores ni siquiera ha terminado. Como les decía al principio del video, pues el domingo antepasado fue el Super Bowl, y aquí siempre hay como que bastante información sobre series, películas, hay avances, hay de todo, ¿no? Y bueno, pues esta vez no fue la excepción. Estuvo también presente aquí el trailer de Jurassic World, hubo el de Misión Imposible Fallout, también el de Skryscapper, que es la nueva película de Dwayne Johnson, en donde ya saben, él hace el papel de siempre, ¿no? Del hombre musculoso, rudo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, a propósito de esta, también se me olvidaba, hubieron bastantes memes en internet por todos lados, ¿no? Sobre la portada de esta película. La verdad, yo soy fan de los memes, me gustan mucho, así que pues por aquí tal vez estén viendo algunos, los estaré compartiendo, porque de verdad me gustaron bastante. Estuvo el de Red Sparrow, que es una película con Jennifer Lawrence como protagonista. El sorpresivo estreno de Cloverfield Paradox, que de verdad fue algo impresionante, porque fue nada más lanzar un avance, transmitirlo ahí en el Super Bowl y después, bueno, se termina el juego y se estrenó en Netflix. Así nada más, fue bastante sorpresivo. También estuvo pues el avance, el spot publicitario de Infinity War, que fue nada más 30 segundos, que de verdad bastaron para que la gente, los fans sobre todo, empiecen a sacar pues bastantes teorías sobre diferentes cositas que se vieron, sobre como que por ejemplo Tony Stark había perdido la mano, se veía algo medio sospechoso, no se veía como más orgánica la mano de Tony Stark, más orgánica de lo normal, no se veía como el traje. También sobre las marcas que tiene Thanos en la cara, muchos dicen que es por Wolverine o es una referencia, no sé qué, pero siendo sincero yo creo que no tiene nada que ver con eso, o sea, es algo que nada más ya la gente empieza a inventarse, porque sí, no tiene como que ningún fundamento, perdón, aunque me gustaría mucho, no lo niego, me gustaría mucho que fuera algo así, pero sinceramente no lo creo. Esta semana DC nos ha llenado de información como el de su nueva serie de Krypton, que se estrenará el 21 de marzo por Syfy. En este avance podemos ver la capa de Superman a pesar de que la serie tiene como trama principal al planeta en sí y a los ancestros del hombre de acero. Joaquin Phoenix se encuentra en conversaciones para interpretar al nuevo Joker en su película en solitario, que estaría a cargo de Todd Phillips. Por cierto, esta película no formará parte del universo extendido de DC, sino que será un proyecto aparte. Ya se ha revelado el villano y la sinopsis de la película de Shazam. La sinopsis tiene prácticamente la misma base del origen que todos conocemos, pero el villano no será Black Adams, sino el malvado Dr. Tadeusz Sivana. La película de Get Out podría tener una secuela, al menos esto es lo que dice el director de la película, Jordan Pellé, que bueno, dice que le gusta mucho este universo, dice que hay unos cabos sueltos, como que algo que podría faltar, así que pues no afirma, no confirma nada, perdón, pero dice que posiblemente es algo que puede suceder y que lo pensará seriamente. Para los curiosos, en la descripción les dejo un pequeño video que soltó Pixar, en los que podemos ver todos los easter eggs. En esta ocasión, no de las películas, sino de los cortos que la compañía ha hecho. Y para finalizar, entre los días miércoles y jueves, Marvel se volvió completamente loco. No precisamente Marvel Studios con el UCM, sino más bien Marvel con las otras compañías y sus otros proyectos, ¿no? Este, el día miércoles se estrenó el tráiler de Deadpool 2, que es un tráiler bastante gracioso, de verdad, tiene bastantes referencias, más que nada el troleo épico que le hacen a la Liga de la Justicia con el bigote de Henry Cavill ahí. Es algo espectacular que de verdad tienen que verlo. Y al poco tiempo después, se estrenó el tráiler de Jessica Jones 2. Es un tráiler que también me gustó mucho, porque muestra como que un poquito más de para lo que va la serie, ¿no? Que es una serie que la primera temporada a mí me encantó. Y la segunda promete que también va a estar muy buena, ¿no? Se ve como Jessica busca un poquito más de respuestas para saber cómo llegó a ser lo que es ahora. Y por supuesto, también hay un pequeño guiño que ya apunta a que Kilgrave definitivamente estará allá, aunque ya estaba confirmado, perdón. Pero pues es bueno más que sea que ya en el tráiler se vea que va a salir. Y ese mismo día, como si fuera poco, Tom Hardy publica pues el primer póster de Venom. Sony también lo hizo. En donde pues ya decían más o menos que el día jueves iba a haber algo. Y efectivamente, el día jueves salió el primer teaser tráiler de Venom. Que fue bastante polémico porque muchos dicen que no, que no se vea el simbionte. Que cómo puede ser posible que en el tráiler no se haya visto nada. Aunque bueno, sí se lo ve por ahí más o menos, pero no se lo ve como que a él con el traje, ¿no? Es algo que dura, ya saben, 30 segundos como mucho por ahí, algo así. Que les dejaré en la descripción. Por cierto, todos los tráilers están en la descripción este junto con el de la Super Bowl. Y pues es algo que armó bastante la polémica. Pero yo creo que va, que es un teaser, ¿no? No hay mucho que pedirle también. Aunque sí, tal vez tuvo que haber un poquito más. Pero tampoco es como para perder la cabeza. Al menos hasta el primer tráiler oficial. Que después de eso, si no sale nada, pues bueno, ya hay que pensárselo un poquito y ver para dónde va. Porque no vaya a ser que sean, qué sé yo, una hora con algo, una hora y media de un thriller policial, no sé, cualquiera. Una película de persecuciones, investigadores y demás. Y termine pues con 15 minutos como mucho ahí de Venom. Que es más o menos lo que pasó con Power Rangers, perdón, no me acordaba. Con Power Rangers. Entonces, pues ojalá que no sea algo así. Ojalá que, pues, sea algo un poquito más, ¿no? Más de ver a Venom de pelear y un poquito más del traje. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Me despido porque la lluvia está que ya no me deja decir una palabra más, ¿no? Y hasta que se me cae el cielo. Espero el video les haya gustado mucho. No olviden regalarme un like si es que es así. Además de comentar qué les parece el video. Qué noticia les pareció más interesante, ¿no? Qué opinan sobre el trailer, el teaser, perdón, de Venom. Qué opinan sobre todo esto, ¿no? Además de suscribirse, por supuesto, si es que no lo han hecho. Y creo que no se me olvida nada más. Mi nombre es Darío Franco. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chau!